la vergüenza más grande del mundo que no hay en este municipio un carro fúlmere no y ahora no hay carrito para bajar la casa de ahí arriba es el colmo es una falda de respeto al hombro no no es una vergüenza esto una vergüenza ni carro fúlmere ni nada así mismo ah ah